1 dice no porque fulanito es bueno hasta que usted le toca relacionarse con ciertas personas ayer luego de que yo hiciera unos comentarios en mi programa fuera del candelapura mis hijos fueron víctimas uno de ellos fue apresado cuando venía de ir a buscar a su hermano menor que estaba en él estaban dando un refuerzo escolar lo que me preocupa es que me agarran al hijo mío al cual tiene su carro pero se fue en un motor que también tiene por hacerlo más rápido porque era en el mismo sector de jurado apegan a mi hijo menor montan al mayor con todo y motor se van y en un área por el politécnico cerca de la chichigua donde eso es totalmente prácticamente inhabitado me atracan a mi hijo al menor que no me lo mataron a chepa dos elementos montado en un ceje blanco a punta de cuchillo me lo despojan de 500 pesos me lo despojan de un celular me lo despojan de una cadena entonces ya esto no es cuestión de percepción esto no es un asunto de percepción social lo que está pasando en gurabo da pena que general ascona que viene realizando una buena labor esta se vea empañada por comandantes irresponsables e indolentes como quien dirige el departamento de gurabo el coronel perez valdera una persona o es cómplice o es responsable de acciones deplorables cuestionables que están realizando los miembros o algunos miembros bajo su mando yo hice una denuncia ayer y hoy la voy a hacer a través de esta plataforma donde miembros policiales agredieron físicamente a mujeres y no se ha visto en ningún momento un régimen de consecuencia eso es violencia de género la policía no está para maltratar a los ciudadanos y mucho menos para maltratar físicamente a una mujer yo voy a poner la nota de voz de la denuncia para que ustedes la escuchen y luego entonces seguimos esa carita de perrito chihuahua es el león de aquí de gurabo nadie se puede comunicar con él no le coge el teléfono a nadie él prive un matatán porque ahora parece que las mujeres también tenemos que dejar de nos dar de los policías porque ellos son la ley según lo de interior y policía ellos son la ley ellos hay que respetarlos según ellos muchos rogales a medianoche lo soltaron de muchos rogales pero no soltaron los cajones porque parece que el jefe de aquí de gurabo le interesan los cajones porque esos cajones ni estaban altos ni estaban afuera ahora si hubiese estado afuera yo no le digo otra cosa y no se deja ver lo ha llamado todo el mundo lo ha llamado para que entreguen los cajones y no coge llamadas porque ese ese tiene que ser idioma ese es un matatán porque ese ese es un perro no coge llamadas ni coge nada te voy a mandar el nombre de el foto de y te voy a mandar el video hay una nota donde ella misma denuncia que dentro de esa ese accionar policial hasta una galleta a una mujer le dieron y yo creo que el general ten el general ascona deben tomar carta en el asunto porque aparentemente este coronel no está dando los números no está dando los números las estadísticas delictivas van en aumento en su área de responsabilidad si nos ponemos a ver cómo está Cienfuego cómo está el centro de la ciudad cómo está Tamboril cómo está el ensanche cómo está el barrio cómo está Navarrete cómo está Villa González han ido reduciéndose mediante labores preventivas los hechos vandálicos pero sin embargo en en Gurabo va en ascenso robos atracos despojos tenemos una llamada adelante saludos buenas muy buenos días para todos buen día yo quiero que si yo estoy equivocado usted me corrija yo considero que esto es una bula una dictadura lo que me están haciendo lo que me están haciendo nosotros dominicanos el día 6 yo recibo el recibo de la luz y le pregunto al tipo que está aviando el contador que que mes es me dice este es el mes de junio y cómo puede ser el mes de junio si todavía no ha pasado y llega con 400 pesos más y tú no tienes a dónde gritar porque cuando tú vas a la corporación no tú no tú no entiendes ni lo que te dicen porque yo no lo voy a entender nunca porque yo creo que esto es una dictadura y una falta de respeto a este pueblo cómo va a ser posible que ellos sepan ya lo que yo voy a consumir en el mes de junio y de llapa llega con 400 pesos más yo quiero que usted me explique eso y le explique esto a este pueblo por qué razón se están volando así de este pueblo gracias precisamente yo quería hablar de ese tema pero concluya con la idea que yo quiero hablar de ese tema entonces a lo que yo hago un llamado es a fin de que el general Ascona un comandante también que tenemos en inspectoría muy responsable muy bueno el comandante Medina que está siempre del lado de las mejores causas tomen carta en el asunto primero esos miembros policiales bajo el mando del coronel Pérez Valdera que agredieron físicamente a tres o cuatro féminas deben estar presos deben estar presos porque no están aptos para estar en las calles y esa acción esa acción que tanto en este país se vive reprochando debe tener consecuencias debe tener consecuencias pero déjenme decirle algo ahí también el comandante de Jacagua el teniente coronel Paniagua eso no funciona el otro que oye esta vaina atención los muchachos de ahí de los salados de Camboya ¿cuál otro más por ahí? Buenos Aires Los Prados Los Prados cuando como ustedes no pueden hacer labores obras acción ¿cómo es? actividades culturales sociales ni artísticas y el teniente coronel Paniagua lo que está es empujando a la juventud a que venda droga y robe pónganse a vender droga a nombre del teniente coronel Paniagua pónganse a robar a nombre del teniente coronel Paniagua cuando lo agarren preso ustedes dicen el teniente coronel Paniagua me está mandando a robar a atracar porque no es posible que en una cancha hayan jóvenes realizando un video artístico jóvenes que no están atracando que no están robando que no están vendiendo droga que ven la música el artistaje como una opción para sobrevivir en este maldito sistema y él va a llevarse a todo el mundo preso y tiene un comunicador que estaba ahí con ellos que llamara a General Ascona porque él fue como un león hay ahí imágenes no ponga el audio pero hay imágenes para que vean sobre los muchachos que trabajan en una ferretería reconocida que vienen con los uniformes los peces presos tú agarras y por ejemplo tiene una cafetería ese te tiene en la cafetería azará la vida a la gente del trabajo pero no va a los malditos puntos de droga no va a los malditos puntos de droga no hace verdaderamente labores preventivas pero sumale a eso los atracos y los robos que se están cometiendo en las tres cruces que han saqueado más de 10 negocios que me dieron la denuncia sumale a eso la intranquilidad que tienen las zozobras que viven a diario con estos operativos innecesarios porque no hacen los operativos para apresar los delincuentes los atracos que cometen ahí en Baidón las personas que van hacia la fábrica de tabaco que se van por ahí por la por Puerta Larga los que tienen que cruzar el puentecito de entre la calle 14 y Puerta Larga donde están los apartamentos que hizo Cerulles que viven atracando a diario y nada de eso lo ve que atracan los estudiantes en plena luz del día que tuvo una sobrina que le quitaron la mochila saliendo del liceo ahí ahí en la ciénaga ahí saliendo él mismo que le corresponde a él entonces yo no veo que lo que hace y lo grande del caso que nosotros llamamos que Arturo García es testigo que me llamó directamente a general a general y que es lo que está pasando con este hombre que me estaban llevando la batería me llevan la batería del vehículo mío porque no hay patrullaje de madrugada son unos motores bifo 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 para los malditos puntos de droga y ahí nada eso lo ve pero como ahí está pegado desde arriba porque una gente que oye que tiene y goza de la protección del director de la policía nacional por eso está ahí entonces yo te voy a decir una vaina yo te voy a decir una vaina entonces el general ten será el general ten será que está apoyando estas acciones yo no puedo creer eso porque lamentablemente los tratamientos que tienen en zozobra a la regional cibao central que tienen zozobra que está poniendo loco al general abascona pese a los esfuerzos que está haciendo que tienen zozobra al coronel de la cruz un hombre que no duerme que vive en las calles operando realizando labores preventivas los dos únicos departamentos que dan problema en la regional cibao central es durado y el departamento de jacagua y entonces que vamos a esperar ayer en durado me tuvieron al matar a un hijo atracadores y esto no es un asunto de percepción esto es un asunto de irresponsabilidad de inoperancia de indolencia y uno hace esta denuncia y cuando uno no ve respuesta uno lo que se siente indignado porque uno lo que dice pues será que las autoridades están comprometidas hasta el topete y son cómplices de estas malditas malas acciones policiales estamos hartos coño estamos hartos ya es un maldito abuso que se está cometiendo en esos dos departamentos nos vamos a tener que tirar a la calle para que entonces esos coroneles maten a la gente seria para que nos tengan que matar porque para que nos maten los atracadores que nos mate la policía coño bueno la policía 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 ¡Gracias!